Con ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios grandes, a el mejor conductor de programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Bessari. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes, me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta lo que divertida cafetería que se llama, que se llama, claro que sí, poquitos peroprendidores, porque no recuerdo que ya entraron a clases. Así es que mañana, mañana van a tener la comodidad de vernos completamente cerquita, aquí, de aquí para acá, así como el público que tenemos aquí en el estudio. ¡Sí, señor! Pero, pero grande, largo, así bonito, en un escenario totalmente, ahí mire, Sendero La Fe, Carretera Miguel Alemán, ¿cómo la veo? Ahí se dice Veracruz, ¿eh? Entrada gratis, llegue temprano, porque vamos a hacer el programa totalmente allá en vivo, porque va a haber ¡Viernes de Baile! ¡Claro que sí, señores! Vamos a tener todo lo que desea, ¡me gusta, sí! ¡Hey! Oye, estás bien bueno, curva tú. ¿Está bueno el curva? ¡Ay, chiquito! Lo agarré como volador de papanta totalmente. Lo agarré como el tigre de Santa Julia al curva, hasta con la boca abierta. ¡Qué raro! Señores, hoy es jueves, ¡Jueves de Hombre! ¡Qué raro! Y claro, también, vamos a revivir las coreografías de Bailadísimo. ¡Vámonos! Ahora sí que... Ahora sí que... Sí, tanto Valeria... ¡Ay, Valeria y Jerry, de veras! Ahora sí que... ¡Cuatro miércoles maravillosos! ¡Luego el árabe, Karina! ¡Que se quede el infinito sin estrella! ¡Que luego Brandon y Ubita! ¡Que se quede el infinito sin estrella! ¡Luego el Mesares! ¡Ah, hombre! ¡Ay, de veras! En serio, estás bien burro tú, de veras, en serio. Se me olvidó que eras en ti. ¡No te vayas, Mireles, hombre! ¡Discúlpame! Es un cotorre entre tú y yo nada más. ¡Regresa! ¡Me encanta, señores! ¡Mira nada más! ¡Vaya! ¡Señor! ¡Vaya pancartota que te conseguiste! ¡Qué bárbaro! Dice así. Muchas felicidades en tu cumpleaños. Snoopy, te quiero mucho. Mi vida. Snoopy cumplió el lunes pasado. Sí, y apenas estás felicitándolo. ¿Cómo es que estabas trabajando y no podías? ¿Y por qué me regañas también, qué bárbara? Es que estaba yo trabajando, no podías. ¿Qué quieres? Pero mucho. ¿A mí me quieres? A usted y a... ¿Quién eres tú? Gracias. Claro que sí. Gracias por hacer este programa y a usted le debo mis sueños realidades. Ay, mi vida, ¿qué? No te pongas celosa, Rosa María, tranquila. Luego, luego, la Rosa María tiene que protestar. ¿Qué tiene? ¡Eh, hey! Ese es un saludo personal tuyo. ¡Ah, que yo se los mande! Pero yo no conozco a este señor, ni modo. Vámonos, Ángel. Ok, está bien, hombre. Saludos al señor Rodolfo, Cerna y familia. Ahí está Rodolfo, Cerna y familia. Me voy a... Rosa María, vete para acá. Aquí está bien feo, hombre. Mi pregunta de ayer. ¿Tan locas o qué les pasa? ¿Por qué gritan? A ver. Sí. Te estoy hablando, niña. ¿Por qué gritan? Contéstame. ¿Por qué grita? ¿Tú por qué gritas? ¿Mamá? Ay, no, no. Concibela, bien padre, ¿tan locas? ¿A eso qué dijiste? ¿Y por qué no gritas tú? Nada más gritan ellos dos, hombre. No. ¿Sí grito? Ok, señores. Hoy es jueves. De hombre. Vamos, Jorge. Vamos a intentar romper. Ay, puerquito, de veras, en serio, ¿eh? El marranito y simpático, chigua. Vean a Chilo qué marranito está. Miren, mírenlo, mírenlo. Chequen ustedes, miren, miren. No, no, la camisa. ¿Otra hamburguesita o qué? ¿Eh? Sigues pegándole, ¿verdad? A la carnita, ¿eh? Ay, chiquito. Bueno, mañana viene Pollollón para que te pongas a dieta. Ok, hoy regrearemos y vienen las porristas también. Estarán con nosotros también. ¡Sí, señor! Anunció, anunció. Es cierto, tienen toda la razón. Viene Marisela y viene este. ¡Viejo sentido! ¡Viejo sentido! ¡Hable! ¡No seas payaso, ruco! ¡Qué bruto, qué susto me metiste! No te pudiste ni agachar por eso. ¡No me se hizo! Y se regresó. ¡Señor! 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 ¡Ya llegué, señor! ¡Ya llegué, ya, ya, ya! ¡Señor! ¡Sí, ya vi uno! ¡Se lo voy a mostrar, señor! ¡Eso es! ¡Ah, ándale! ¡Espérame! ¡Esto es! ¡Ah, ándale! ¡Me puse el estado de Nuevo León! ¡Esto qué es? ¿Una gomita, un corcho? ¿Qué es esto? ¡Señor! ¡Gomita de Sache, señor! Oye, pero las caras son dos. Es la tragedia y la comedia. Nada más te pusiste la comedia. Es la vez de venganza, señor. Yo pensé que eran las caritas de la tragedia y la comedia. Antes de que lo ganen, señor, ya lo dije aquí, señor. ¿Qué? ¿Que te tatuaste? ¿Y por qué te tatuaste? Señor, le tengo otra sorpresa, señor. ¿Ok, dímela? Sí, otra. El día de hoy, señor, hoy jueves, viene Liz Vega, señor. ¡Órale! Karenka, señor. ¡Órale! Y Camejo con Gaby, señor. ¡Órale! Barbastegas. Barbastegas. ¿Quién viene? Liz Vega, señor. Karenka, señor. Sí. ¡Camejo con Gaby, señor! Y vienen a bailar... ¿Cuál es la de tu mompi, mompi, mompi? ¿Cuál es la de chabana? La de... ¡Mueve el atún! No, es de Camejo. Es su nuevo éxito, señor. Barbastegas pop. ¿Quién viene? ¡Otra vez! ¡Liz Vega, señor! ¡Karenka, señor! Sí. ¡Camejo y Gaby, señor! Cantando su nuevo éxito, señor. ¿Quién? ¡Liz Vega, señor! ¡Ya le recordé! ¡Me recordó mis tiempos de payaso, señor! ¡Oye, este también fue de crucero! ¡Ya me acordé! ¡Todos, señor! ¡Todos! ¡Sí, cierto! ¡Todos fuimos de crucero, señor! No, yo no, perdón. No, no, no. Hay cunas y cajas de jabón, papá. Discúlpame. Discúlpame por el amor de Dios. Yo fui un crucero allá por Miami, señor. Ni lo conoces. Ah, que sí, señor. ¿Dónde está la ciudad de Miami? Allá por Florida. Eso es Veracruz. Eso es Veracruz. Ok. ¿Y dónde está Florida? Por donde está... Por donde está Disney, allá. ¿Cuál Disney? ¿El de Anna Heim o el de Orlando? ¿Dónde está Mickey? Por eso. ¿El de Anna Heim o el de Orlando? Ah, ¿dónde está Pluto, señor? Allí. Brandon Mesa. ¿Dónde está Pluto, señor? Brandon Mesa. Señor, ¿por qué lo dice? Pero, pero en Anna Heim o en Orlando. No sé si se enoje usted, señor. Pero ahí está Pluto y... Ah, me chapulé. No, usted se enoje... Orlando. Ah, ah, ah. Anna Heim o U Orlando. No se enoje, señor. No me estoy enojando. Nada más tiene que... Llame en O'Heim. No, es Anna Heim. No llame en O'Heim. Y se ríe el solito. O sea, ahorita le entendió, apenas le entendió y se empezó a reír solito. Lo bueno que me dijiste es que es un chiste tuyo. Por eso te reíste ahorita. Señor, ¿a dónde está el guardia, señor? La canción que se escucha en el estadio de Reyes 2. Echela, marrano. Todos los éxitos del momento en el guardia para amanecer bailando. Ya la segunda música, perdiste todo tu encanto, papá. Señor, pero se fija que cada vez está más largo su repertorio, señor. Sí, pues sí. Ya tengo mi disco, pido. De nuevo. Y él es el único. El guardia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya me mahé. Ya se me subió un coágulo Señor Señor Para amanecer bailando Mi CD ya va a salir Bailoterapia Bailoterapia aquí con Ya terminaste Me faltaba una rola Pero la de los cadetes Pero es para bailar La voy a esperar Otra vez Otra vez Y él es el único ¡El Guardian! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cintura! ¡Oh, oh, oh! ¡Let's go! ¡Oh, oh, oh! ¡Let's go! ¡Oh, oh, oh! ¡Let's go! Dos mallón te quieren Creepy, 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 creepy Con la baby Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Señor Parece señora, señor Como señora borracha de 15 años Tengo una duda, señor Te juro, perdóname Te juro que veo a una señora De la Fomerrey bailando ahorita ¡Mamá! En los 15 años de su hija Le dijeron cosas a su hija A mi mamá, digo A tu mamá Señor Tengo una duda, señor ¿Usted cree Que los policías de fuerza civil, señor Se van a bajar de la granadera? ¿Van a bailar lo que baila este mamarracho, señor? Pregunta Yo siempre Porque dice que es la autoridad Yo siempre he tenido dudas sobre este guardia La verdad, créeme que Nunca, nunca lo he visto Perseguir a alguien Someter a alguien Hacer un operativo de alguien Señor, le digo una cosa Mi familia es descendencia de guardia de muchos años Mi papá cuidaba a Pedro Infante A Pedro Infante Y se le dio a echarle gasolina al avión Este... ¡Uy! Que la canción No, pues ya O era guardia o era piloto Tengo un tío que fue también este... Pues de Lady Di También Y tenía otro guardia Un amigo de mi papá que era guardia Ahorita el cerebro está pensando No, es que no quiero decirlo Porque se va a enojar ¿Por qué? Dímelo Dímelo, dímelo Yo era guardia ¿De quién? De la señorita Brenda Señor, eso no iba a decir, señor ¿Qué Brenda? Y le robaron su corazón No, Brenda San Brando Ya que le golpearon en los cinco en Cancún Bueno, por eso no la cuidé Ah, ok No me dejan terminar Pues es que también También Fui guardia de Brenda Entonces, espérame Perdón, hice la pausa Señor, también fue de Fabi Luchis Ay, ya no cabemos Pero si también golpearon a Fabi Luchis Entre los dos Entre su novio y yo Este Tenía unas mañas Y yo era maestro del éxito Y el perito sola también No me digas eso Le enseñaba a hacer menciones No me digas eso Y el amigo que tenías al lado También en un video que salió Que le querías enseñar No se agacho, señor ¿Qué cosa? Un saludo a ojitos de huevo De querido Yo me lo llevé de guardia, señor Y mire Yo le puedo decir una cosa Me sonaron en un rato, señor Fíjate Tiene la mejor seguridad De todo Nuevo León Aquí presente ¿Quién? ¿Quién? Su credencial de gastos médicos mayores Porque yo no le voy a echar el puto ¿Ves? Nunca he creído en este En este mequetrefe Mamarracho Mamarracho Pero baila bonito, señor Imagínense que hay un asalto Llegué yo así en la granadera Protección Civil O digo, la Fuerza Regia Digo, la Fuerza Civil Una fuerza Deténganse Deténganse Y que en vez de que les grite feo Les baile Se... ¡Ténganse! Los ladrones se tirarían al suelo solos, señor ¿De risa? No, de... No sé, de pena ¿De pena de qué? Si tú lo conoces ¿De pena de que esté bailando yo? De aquí que se baje de la granadera, señor Y luego se vuelva a subir ¿De aquí que primero se suba? ¿De dónde pones la rampita? ¿Tú crees que se va a bajar luego, luego? No, mamarracho Sé usar armas de todo tipo ¿Qué tipo de armas? Ni trae nada No trae ni fornitura Aquí estás Debajo de la panza traigo la fornitura ¿Dónde está el radio? Nomás trae las bolsitas, señor Mire, el radio El radio lo tengo en la casa Para escuchar música Pero si ese radio es operativo Es para hablar No es para oír música Pues ahí escucho música De Reynosa Este... ¿Por qué de Reynosa? No sé, pues le agarra frecuencia Es que el gas pimienta Ya me lo gasté Porque le echaba los tacos Y este... Pero ese no es comestible ¿Y la cómo se llama? ¿La macano? ¿Cómo le llama usted? La cachiporra La cachiporra Pues el tolete El tolete Pues se lo di a los sultanes Porque... No, es un toletazo No, no Íbamos bien, señor Íbamos bien No, no, de verdad que... Pero lo sigo cuidando Porque lo quiero, señor ¿Qué me vas a cuidar a mí? Nunca me has cuidado, papá Nunca me has cuidado De un año y medio Jamás me cuidaste Ve todo lo que sucedió Y tú no estabas ¿Qué sucedió, señor? Es que yo fui a desayunar A otro lado, señor No, no No sabía yo Todavía no nacía, señor ¿Qué pasó, señor? No, ni nacerás, papá He visto... Ya, déjalo, ya, ya Ya pasó, ya pasó El video de la chapa Ya, hombre, ya, ya Es más, yo lo quise cuidar En su oficina Y dejé pasar a la secretaria Papacito, por eso estás hecho un marrano Pues si estás echado, papá Ve, nada más vienes a escucharte ¿Cómo no? Ya te pareces a Curva ¿A quién? A Curva ¿Curva? Sí, es que lo corrió Ay, ay, ay Chihuahua, de veras Ok Esto 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 que es, Ruko Esto te lo voy a dedicar a ti A mí Gracias, señor Ahorita que andas soltero Dedíqueselo a mi mamá, señor ¿A tu mamá? No, estoy enojado con ella Ya no le hablo Ya no le hablo Ok Señor Dedíqueselo a Liz Vega, señor ¿Sí? A Karenka, señor A Camejo Y a Gaby ¿A quién? A Liz Vega, señor A Karenka, señor Y a Camejo Y Gaby A Barbastecas, por favor Ah Eso Señor Eso que va a valer Quiero que vea a Liz Vega ahorita Parece ¡Mamazota! Un ébano así Toradita ¿Un ébano, dijiste? O sea, ¿está negra o qué cosa? No, no, no Es que se ve bronceadita Magra, así Pura carne magra Haz de cuenta el Liz Elizondo, señor Haz de cuenta el Liz Elizondo, pero Con dinero Con dinero Ok, se la dedico a Liz Vega A Karenka Y a Camejo Con Gaby Así es A Liz Vega, señor A Karenka, señor A Camejo Y a Gaby, señor Barbastecas, por fe Se le juntaron a Gaby, ¿ah? Se le juntaron, ¿ah? Oye, no lo voy a decir nada A tu compadre Porque eres bastante Porque eres bastante peine, papá Aquí cada quien sus cosas Yo no digo nada Pues sí, pues sí, pues como tienes mucha cola que te pise Pues cómo no, caray Ya me la pisaron Dice así Se la dedico al gordito que está sentado Que verdaderamente ya no hace nada Ya rompe los pantalones Y dice así Pero ya bajó dos gramos No, hombre No, los bajó Ah, 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 ah Ok Ok, dice así Para mi curva querida Que me le dieron aire de aquel lado Entonces Vino llorando con mi gordo Ni falta hace ¿Eh? Ni falta hace, señor Sí, señor Ni falta hace, ¿ah? Sí, no Ni aquí, pero bueno Aquí sí, señor Aquí sí No, no, no Se ve oscuro, señor Señor ¿Cuántas luces ha puesto? A ver Nueve Nueve Y la máquina esa que Y Bubaló, dos Bubaló tenía dos Y la máquina de humo Que tenemos que picarle nosotros Para que salga Pues sí Ven a picar Ah, no, mira, ya sale Ya con esto El what he talking Qué buena onda Y trae abanico particular No te da tu radio Dice Ghost Faser ¿Eh? Es como los cuidas ¿Cuál es el fantasma? Yes, sir Ok Y esto dice así Y se lo digo totalmente Al público precioso Que no sabe ni qué onda Y dice Cuando Dios Borra algo de tu vida Es porque va a escribir Cosas mejores ¡Bravo, señor! Sí le entendí, señor Claro que le entendí Por primera vez le entendí Vaya Muy bien, muchachito Bien Vámonos, señor Claro que sí, señores Están listos para gozar ¡Ella es La Jumera Sosa! La chica de tus sueños Les presento a la encantadora Arely Tellez Ella ya no es perfecta Ya no tiene calificación perfecta Valeria Ella es Otra chica similar Cintia Uvita Tercer lugar Y por último Gaby Ramírez Ya llegó Ya está aquí Mi cielo Cantando en vivo Ay, no me digas que no me quieres Tus labios no me tienen Tus besos me hacen bailar Yo siento Un amor tan grande por dentro Sus ojos color de cielo Alumbrándonos la mar Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Puysi! Es la canción que ustedes querían escuchar En este Jueves de Hombres Aquí está Mi cielo Hernández Con su chando perfecto Jerry Hernández Es de bailadísimo en su casa ¡Acábatelo! DJ Lirene No le des más vueltas a mi amor No lo pienses más No digas que no En mi mente está sin mi corazón No, no, no Por favor, no digas que no Yo te daré mi corazón entero Te soñaré aunque estés despierto Y me levantaré Para olvidar tu miedo No, no, por favor, no digas que no Yo te regalaré un millón de besos No, no pienses más No digas que no Ay, 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 ay No digas que No, no, no Dice Ay, no me digas que no te quieres Tus labios los como el que Tus besos me hacen bailar Ay, 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 ay Yo siento un amor tan grande por dentro Tus ojos color del cielo Alumbraron su amar Ay, 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 ay Venga Es la voz encantadora de mi cielo Shelley Hernández en su casa Y las chicas se fueron a cantar con él Sí Próximo jueves Acábatelo El Tampico El Tampico Al Tampico No provocas una ilusión Te metiste en mi corazón No había vivido este sentimiento No, no, no Por favor, no digas que no Yo te daré mi amor Que es verdadero Te haré feliz desde este momento Tú eres todo lo que yo quiero No, no, no Por favor, no digas que no Yo te regalaré un millón de besos No, no pienses más No digas que no Ay, 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 ay No digas que no, no, no Dice Ay, no me digas que no te quieres Tus labios los como el que Tus besos me hacen bailar Ay, 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 ay Yo siento un amor tan grande por dentro Tus ojos color del cielo Alombrado nuestro mar Ay, 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 ay Oye, mi niña, sabes lo que significa Cuando te veo tu linda sonrisa No me digas que no Que mi alma te necesita Venga Ay, no me digas que no me quieres Tus labios los como el que Tus besos me hacen bailar Ay, 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 ay Siento un amor tan grande por dentro Tus ojos color del cielo Alombrado nuestra mar Ay, 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 ay Ay, no me digas que no me quieres Aquí está mi cielo, Hernández Ay, chiquito Valry Qué buen tema acá de escoger ustedes con Valry A ver, Valeria, ven para acá, por favor Quisiera yo saber ¿Qué fue lo que pasó con ustedes? Exceso de confianza No se están coordinando Ayer los sentí completamente alejados Y no hay integración de pareja Señor Fue el eclipse, señor El eclipse fue anterior Yo se lo dije en la güera Que lo me hizo caso Sí, cierto Ya lo había dicho la güera Que tenían broncas Que tú no llegabas a tiempo a ensayar Que tenías unas broncas De no sé qué tanto Que te largaste los cabos Que no hubo ensayo Completamente de todo No, Marito Es que dijo Al cabo sí Algo Este, yo creo que fue el cambio De los dos géneros Este, creo como que nos estábamos Acostumbrando a uno Y nos ataríamos a los dos Y pues No nos ensayamos muy bien Marito No ensayaron muy bien Así es Yo no Perdóname La bronca No, no, no ¿Qué es el cambio de género? De ritmo Ah, ya, perdón Disculpe usted Lo que pasa es que Todos no estaban acostumbrados O sea, que bailaran dos Dos ritmos diferentes ¿O qué fue? Sí Sí ¿Sí qué? ¿Sí? No entendí Pero Señor, mire Lo que pasa es que Mire, el piso Se nota que está muy resbaloso, señor No me pongas Espérate No me pongas pretextos Cosas Cosas que todo mundo lo dijo Oiga, espero Espero que el indio Cara pintada Se encuentre bien, caray Porque sí se lastimó Mi chiquito bebé Qué bruto Qué bueno está ese hombre Chiquito Perdón, perdón ¿Lo pensé o lo dije? ¿Quieres estar bien bueno? No Entonces, no me den Por favor Háblame con la verdad Con la franqueza Que te caracteriza Por favor No me salgan con qué Es que Pues la verdad Está el piso resbaloso No, ya, ya, ya Sin ruedas No nos preparamos bien Nos confiamos Se confiaron Se confiaron ¿Se confiaron? Ya Yo no me confié de nada, señor No te confiaste de nada Pero Pues sí, obviamente Faltó, faltó ensayo No me le pongas el micrófono Si de por sí ya lo tengo harto Con todo eso, Chihuahua Sí, a ti A ti te tengo harto No porque hayas ido a Phoenix Te sientas también Sí, pero ya te tengo Ya me tienes harto Oye, Amiguito Hay algo que No sé si se dieron cuenta Pero Si no hubiera sido por Efraín Que se lastimó Que se fue al hospital Sí La pareja eliminada Hubiera sido bailar No creo, no creo La neta sí No, porque Porque anoche Porque anoche Y eso Y eso Es Eso no es al sentido Acávate Al último Es que fueron los más bajos Díguese Al último, señor Al último los jueces Dijeron que el tango de ellos Como quiera Pintaba para un bailín De parte de los tres jueces Pero no se lo dieron Pero ya se pinta Pero lo que pasa Que automáticamente Pero seguimos Aparte Y el árabe sacó Mejor calificación Es que sabes Qué pasa Y se lo voy a decir Por la experiencia Que tiene uno Cuando pasa Que una pareja Una pareja Tiene totalmente Toda esa Proyección Y que todo mundo Está a la vista De ustedes Por ser tan buenos De repente Tienen un día Que no se combinan O no se conjugan O las cosas No salen Como debe de ser Y pum Truenan Así es Mire señor Simplemente Ayer fue Ayer no fue Un buen día Para ninguno De los dos Dice Dice Chocolop Que fue de noche No fue de día Siempre es un buen día Señor Nada más que ayer Pues no jaló No jaló No jaló Fue un mal día Pero Pero fíjense Pero el próximo miércoles Eso nos da más ganas Para el próximo miércoles Arrastrar Ok ¿Tú crees que sea eso El próximo miércoles? ¿Van a tener dos bailes otra vez O va a ser un solo baile? Dos ¿Qué pasa? Dos Van a ser dos bailes Así es Entonces ahora sí Ya están preparados Para tener los dos bailes Sí señor Ya tienen totalmente La conciencia Para poder ensayar totalmente ¿Cuáles son los géneros? Va a ser Es femenino Y masculino Yo creo señor Los que van a bailar Yo creo Y lo digo neta Yo ayer lo estaba viendo El piso estaba muy pulido Y yo creo que eso le afectó No pulido Pulido es el de Gabriela Otra cosa Se me hace que se están Enamorando los dos ¿Por qué dice eso el guardia? No sé A ver ven ¿Qué pasó? Ya le dan tiempo al ensayo Por darle tiempo a la muerte Es cierto eso Jerry No me la van a enseñar Porque Jerry dijo Que se parecía a una ex No No señor A ver En serio No le saques ¿Por qué te pones roja? Para nada Te agarré Te agarré ¿Sí se parecen? Ay chiquito A la otra ex Otra ex Señor Se pusiste morada Y no más Ve la vela Ve la vela Y se llevan bien Aparte Señor Estamos hablando del baile de ayer ¿Por qué no se zafan? Discúlpeme Hombre Vamos a bailar Es todo chiquito Hay otra cosa muy interesante Muy importante El exceso de confianza Sí ¿Y el qué? No señor Yo no dije Yo dije algo No señor Ya continué El exceso de confianza Y el pensar Que uno es mejor que otro ¿Sí me explico? O sea el decir ¿Sabes qué? Es que yo soy mejor que tú Es que yo soy mejor que tú Y es que yo no necesito Tanto ensayo Porque yo soy mejor que tú Y tú no me vas a decir Qué tengo que hacer Porque soy lo mejor que tú Yo creo que después De la calificación Que nos dieron anoche Señor Fui muy claro Era lo necesario Para que Se ubicaran Los pies sean puestos En la tierra Y regresar con todo Ya para Pues para que vean Ok Tierra ahorita Ahí en el camerino Aguántame tantito ¿Y tú qué onda? Después del corte Si le cambia Sale Esa me gusta Acámatelo Regresa Tampico Tamaulipas Este martes 29 de agosto Festejando 24 años De Multimedios Tampico Estaremos transmitiendo Totalmente en vivo Desde Expo Tampico Adquiere tus boletos En los centros de canje Cambia una libreta Por dos boletos Las libretas recaudadas Serán donadas a niños De escasos recursos Multimedios Tampico Festejando nuestros 24 años Con esta loca Y divertida cafetería Que se llama Acábatelo Acábatelo A ver amigos ¿No se les antoja Un viajecito A un destino diferente Y sin escalas? Pues a mí ya me dieron Ganitas Con eso de los que Volaris Abrió nuevas rutas directas A Cozumel Desde 909 pesos A Huatulco Desde 699 pesos Y a Mexicali Desde 899 pesos Además Hay muchos más destinos En México Centroamérica Y Estados Unidos Solo entren a volaris.com Porque con estos precios bajos Vuelas porque vuelas Hashtag Vuelas porque vuelas En volaris.com Fotofolio Este 28 de agosto Festeja a los abuelitos En grande Sorpréndelos Con un detalle Fotofolio Fotofolio Es la mejorcísima Tienda de regalos Encontrarás detalles Originales Para los abuelitos En su día Como por ejemplo Tazas Tarros Portaretratos Cojines Fundas para almohadas Y mandiles Como el que traigo yo Con mensajes Que harán de su día Un día lleno de amor Ah y por si fuera poco Llévate un lindo Portaretrato Y te imprimimos Tu foto sin costo Ahí mismo en la tienda Desde tu celular Yo le regalaré A mi abuelita Un mandil En Fotofolio Hay muchos diseños Súper originales Y también A algún abuelito Ustedes le pueden regalar Una funda de almohada Para que se las tenga Dentro y cerca De su corazón Está padrísima Son como estas Que están aquí Y si prefieres Comprar desde la comodidad De tu casa Visítanos En Fotofolio.mx Y nosotros Enviamos tu regalo A todo México O también visita Nuestras tiendas Que se muestran En pantalla Fotofolio La mejorcísima Tienda de regalos Viernes Con toda la actitud Mañanera De Viva la Vita Andremos En el Votrendi Dale nueva vida A tus andelas de verano Una especialista Nos dice Que tan bueno Es blanquear tus dientes Con remedios caseros Una mujer china Que vivía En un barrio muy pobre Se casa Y se vuelve millonaria En el VivaGin Te voy a poner unos ejercicios Para que tengas un abdomen De envidia En el VivaTip Te diré Cómo aromatizar tu casa Con un remedio casero En el VivaGlam Famosos que ya pisaron la prisión 10 de la mañana Todo esto y mucho más En VivaGin Lo tenemos que pasar Porque lo tenemos que pasar Porque somos completamente objetivos No fue nuestro mejor día Pero los señores La libraron Fue un día Bastante malo Pero la libramos Pero de todos modos Quiero que lo vean Para que ustedes juzguen También Lo que nosotros vimos Aquí están ellos Jerry y Valeria Valeria y Jerry En la época de los 80 Lo que nos painfuló ¡Como la midstra! ¡Gracias por ver! 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 gente con talento creo que tenemos parejas muy fuertes como son el caso verdaderamente de hierro y de valeria y bueno ayer no fue su noche pero son mucho que el májame la majala también es una gran parte moja me la pide el bájame la banana bájame la banana también muy bien muy bien muy bien es que sabes que les puedes confesar algo totalmente aquí fuera fuera de todo si fuera de todo desafortunadamente si ya fue pésimo para ubita porque llegó a 3 entonces el que llega cada vez entonces entonces no fue su día y andaba con un humor yo creo que ustedes que son mujeres yo creo que aquí julio tiene que responder lo que siempre dicen puede fallar el vestuario un día un mes es una semana al mes que es horrible porque ese día estaba en su mero efervescencia es que nos metimos en la plática y me acordé de cancún ahora le y dice eso fue eso realmente fue lo que sucedió y anímicamente automáticamente pues se le vino totalmente abajo y andaba de malas andaba en todos los sentimientos los tenía encontrados en ese momento y lógico y lógico le toca hablando que por fin este que también y y se andreció no no es medio 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 babosón pero ok si jajaja entonces ya saque saque obito hombre bailaron feo hombre no le sentaron no pero este es grosero hombre no no nada que llegó andrés que llegó juan puede haber hambre sabes que ya esta la camioneta prendida ya me tengo que ir con caracas se esta arrepintiendo y se va a ir ella por su propio pie fíjate por su propio pie por tu culpa porque lo estas presionando sabe que esto ya no me gustó ya no me gustó le faltó comer atún señor pues fíjate que si me gustaría verlos me gustaría verlos completamente mover esa cadera mover totalmente esos cuerpecitos todo este nuevo éxito señores de Karenka, Liz Vega y Julio Camejo aquí los tenemos por primera vez aquí en Acábatelo y ellos son Karenka, Liz Vega y Julio Camejo ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Dame, 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 con un besito suave, bebé Pero no quiero besar tu boca, pero no quiero ponerte loca Dame, 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 con un besito suave, bebé Pero no quiero besar tu boca, pero no quiero ponerte loca Si tú sabes lo que quiero, para qué formar enredo suavecito y cooperando, mami Si yo sé que a ti te encanta, agarremos la parranda para que goces y me digas Papi, dame un besito papi, que a ti no te cuesta nada Dame un besito papi, a ti que más te das, si me das, yo te doy, si te vas, yo me voy Andas buscando lo mismo que ando buscando Dame, 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 con un besito suave, bebé Pero no quiero besar tu boca, pero no quiero ponerte loca Dame, 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 con un besito suave, bebé Pero no quiero besar tu boca, pero no quiero ponerte loca Si yo soy quien te provoca, despojémonos la ropa y comámonos la boca, mami Si la cosa está caliente, solo léeme, la mente suave, bebé, que solo dime A ti, dame un besito papi, que a ti no te cuesta nada Dame un besito papi, a ti que más te das, si me das, yo te doy, si te vas, yo me voy Y andas buscando lo mismo que ando buscando Dame, 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 dame un besito suave, bebé Pero no quiero besar tu boca, pero no quiero ponerte loca Dame, 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 dame un besito suave, bebé Pero no quiero besar tu boca, pero no quiero ponerte loca Voy a besarte la boca y cada pedazo de piel Voy a entregarme esta noche, contigo me quiero perder Me gusta que eres dulce y bien titánica, mágica, clásica, como una estrella orgánica Dame un besito papi, que a ti no te cuesta nada Dame un besito, a ti que más te das, si me das, yo te doy, si te vas, yo me voy Y andas buscando lo mismo que ando buscando Dame, 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 dame un besito suave, bebé Pero no quiero besar tu boca, pero no quiero ponerte loca Dame, 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 dame un besito que me guste, mami Dame, 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 dame un besito suave, bebé Pero no quiero besar tu boca, pero no quiero ponerte loca Dame, dame un besito que me guste, mami Dame, 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 dame un besito suave, bebé Dame, 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 dame un besito suave, bebé Oye, entonces, ¿qué onda? ¿Nos aprendemos la parte de la coreo todos o qué? Pues yo creo que sí se aprende totalmente Dice, suéltalo nuevamente, como no, y aquí está El coro, el coro, el coro Y el corito dice así, eso Y el que tú sabes quién es hoy Y dice No, el coro, el coro Oye, chito, el coro No, no, no le grite porque se me sigue El coro es Dame, 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 dame Dame un besito suave, bebé Que lo que quiero es besar tu boca Que lo que quiero es volverte loca Sí Dame, dame, dame Dame un besito suave, bebé Que lo que quiero es besar tu boca Que lo que quiero es volverte loca Mira, tú sabes lo que quiero Para qué formar un reloj Mira, muy bueno Y esto dice suavecito, sí Me encantaría que vinieran el próximo miércoles también otra vez Para dame, dame, dame un besito que sea de tu boca Y ese besito dice, para toda la gente Yo quiero que sonrían Y que se olviden los pesares Estamos en Acábatelo con el jefe Besares ¡El Mario Besares! ¡El próximo tema! Yo quiero que sonrías Yo quiero que sonrías Y que se acaben los pesares Tengo la humilde que sabe trabajar Que con el sudor de tu gente se ha sabido ganar Cada sueño hay una esperanza que se convierte en alegría Cuando traemos saludos a este sentado De cada día a Guadalupe Nuevo León Donde nació un camejito conocido Porque sabe lo que quiero Para qué formar un reloj Un saludo pa' mi chula vista linda Estamos aquí arrasando, cavando, tumbando Lo repito Con el jefe Besares Acabando el choque ¡Eh! ¡Venga! ¡Sale, guardia! ¡Sale! Que Karenka a mí me gusta Karenka se mueve Karenka sabe cómo ser las mujeres No te me acerques mucho Porque luego te va a salir el monstruo Oye, ¿y a Liz Vega qué? Liz Vega Lo tuyo y lo mío es pura atracción física Déjate, total, total, yo sé Cuando veo a Liz y Vega se me alteran las neuronas Porque veo la detrás tremenda ¡Po, po, 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 na! No digo nada Está pa' allá ¿Y sabe qué es? ¡Tremenda arrastrada! ¡Directamente de la calle Kivikán! ¡Tú sabes, mami! Aquí están los que están Salí de Cuba Con 20 tonos en el bolsillo Un abrazo de mi padre Y el sueño y el sueño, Ismaelillo Ya que sencillo, horrura Te rezo cuando salen de mi isla En el boleto de regreso ¿Y pa' qué me fui pa' allá? Somos lo que hay ¿Qué? Lo que se vende como pan caliente Lo que prefieren y piden a la gente Lo que se agote en el mercado Y pues un baro Lo que se escuche en todos lados ¿Qué? Somos lo máximo Somos lo más grande Panadero con el pan Panadero con el pan Con el pan caliente Panadero con el pan No se agachen mucho Porque los veo pillo Y si a ti te agachas Se te ve el fútbol Ya, 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 ya De veras, en serio, ya Señor, yo también quiero grabar Panadero con el pan A Liz Bela Careca Le quiero meter el diente Da igual que ruso, señor Bueno, yo me quedo Porque yo te acompaño En tus sentimientos Gracias ¡Si le cambias! Esto ya no me gustó Ya no quiero ser tu amor No me digas que esta noche Quieres verme Porque solo estoy mejor Esto ya no me gustó Lastimaste el corazón Te llame la pareja Que tu traje el mar Que te lleve un joven Una bata lunar No eres tu tipo y lo siento Acepta la verdad No pierdas Te llame la pareja Que tu traje el mar Que te lleve un joven No la mente faltó No la mente faltan Trece días Por la despedida de Arely Taylor Ya falta menos, señor Oye, tu lo vas a organizar Yo la voy a organizar Ya tienes todo preparado Ya tengo todo preparado Te tengo un stripper Wow No quiero al guardia Este está descartado Mi vida Ni el guardia Es que Tú no sabes El guardia Con los trajes Que llevas No sé Ni al guardia Ni al árabe Y me han preguntado Y me han preguntado A mí Que quiero No, es porque El guardia Amiga Es sorpresa Ah, perdón Ok, bueno Chihuahua Bueno Yo soy el mayito Yo sé que el guardia Se está preparando mucho Para ese día Yo soy su representante Del guardia Créanme que va a hacer Un excelente trabajo Se ve exageradamente sexy Con los trajes Que trae Ya compré los trajes ¿Qué traje? Ya tengo Mira, tengo Que traje una probadita Voy a ser de despachador De gasolinera El bombero sexy Y el vendedor de sabalitos Y el helicóptero Me dijiste que teníamos El helicóptero El helicóptero Fíjate Ahí lo tienen El cobrador ¿Por qué no hacemos una cosa? Que vaya a tu casa Una demostración Para que si te convence O no te convence Vale Ahí está ya Buena Buena Para que vaya a esa casa de Gaby Porque les va a hacer Una demostración El guardia Para ver si nos convence O no nos convence Ok, vamos a verlo Pero tiene que llevar Todos los trajes Que va a traer Si te deja salir Me gusta caer Ahí vamos a votar Señor, claro señor ¿Qué falta de confianza es esa? Ok, señores Me encantan estos juegos Porque son completamente femeninos No tienes idea Qué bárbaro Siempre se preocupan Las mujeres Mi querido Tomás Y aquí está él Y ale Y bienvenidos a una divertida cafetería Te presentamos a ¡Y el vino de Dios! ¡Gracias! All the shorties in the club Let me see you just Back it up, drop it down Let me see you just Kurato And we see you just I have got a second in this lake yeeh Del morito ¡Dos moritos! ¡Dos moritos! ¡Gracias, Mayito! ¡Gracias! Ya no necesito que me digas el segundo jurado Ya lo sé, es Latin Lover, papá ¡Bien! Entonces sí, ¿viste bailadísimo? Por supuesto que yo veo el bailadísimo ¡El segundo jurado es ¡Latin Lover! ¡Esa me gusta! ¡Ah, bueno! Pero ¿Eso no quiere decir... ¿Quién es el primero? ¿El primero? ¿Quién es el primero? ¡Sí! ¡Daniela Luján! En el diario de Daniela Se han escrito tantas cosas ¿Sí? Sus secretos escondidos Ah, ah, Jerry, no Jerry, Jerry, no puede ser que te hayas... Mira, de Morito lo creo, pero de ti, Jerry No, señor, es que me lo aprendí cuando la esposa que vine Estaban cantando ¿Tu mamá, Gerardito, le ponía... ¿Mi mamá? La mamá de Gerardito le ponía el diario de Daniela ¿La mamá de Gerardito es mi mamá? No, mamá le ponía el diario de Daniela ¿Tú también? En el diario de Daniela, vamos Se han escrito tantas cosas ¿No se escucha? Sus secretos escondidos A ver, ese ánimo, arriba las palmas En el diario de Daniela Se han escrito tantas cosas ¿No viene nadie de Carrusel? María Joaquina, Cirilo ¿Tú te sabes algo de eso? ¡Ey, no! ¡Chocolom! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cálmate! ¡Chocolom! ¿No ves que ese único que tenemos desde hace 10 años? ¿De verdad qué te pasa? ¿Estás mal o qué cosa? ¿Pues qué traes? ¿Eh? ¿Qué le dijeron cosas de su color? ¿Pues qué tienes? Pero de todos modos no tienes por qué reaccionar así Eso se llama histeria Es negro, señor ¿Qué? ¿Para qué quieren a Cirilo si está Chocolom? Ah Oye, estás mal, Chocolom, de verdad El Cirilo, ¿qué te lo comes? Histeria no es un azúcar, señor ¿Qué? Un azúcar ¿Qué? Que se pone así a la agüita Oh, es otra ¡Era este sí! Señor El histeria no es donde le metes el disco y le subes al volumen Muy forzado Ya, ya, lo que sigue Ese es un histerio Tiene que ver histerio con histeria Todavía estevia, ok Todavía sí te la paso, fíjate Ok Ok, mi querido Morito Vamos a ver qué es lo que tenemos para el día de hoy Creo que estos nada más van a jugar los hombres Porque las mujeres tienen faldita No, 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 no Y el machorro este también va a jugar Ok, meceritas ¿Están en condiciones? No ¿Están en condiciones? No está, ¿verdad? Sí No estamos, pero lo intentamos Ok Chicos, bienvenidos ¿Cómo se llamaba ese? Pero la mujer que ganó Si no me la saltas, me mojo Si no me la saltas, me mojo Ah, me pego Si no me la saltas, me pego Ok, chicos Vamos a jugar Es todos contra todos Y sacaremos solamente un ganador Ustedes saben de lo que se trata Iremos poniendo bloques hacia arriba Y la dificultad irá subiendo Mientras más bloques iremos poniendo Gabriela tiene el nombre perfecto ¿Cuál es, Gaby? Bríncame el brincolín Nicolín Ah, me está super bien Ah, me está poli Ok, amigos Está luciendo, señor Está luciendo Vamos hacia atrás Agarramos bueno ¿Quién es este? Esta es la línea de salida Eres una amarradora de navajas Y luego la defiendes Señor, este es un programa Hay que hacer show Que te estás luciendo Dice Ya me encajó las uñas aquí Váyate a descansar, Camerino Ok, gracias ¿Cuál, Camerino? No tenemos Camerino Estamos listos Llevas prisa, mamá El señor productor Atención a todos los jugadores Vénganse a este lado Vamos a agarrar vuelo Estamos listos, Anely El tomarreto inicia En 3, 2, 1 El primero es Estupi Cuatro bloques Ahora Bien hecho Bien hecho, Chocolom Vamos a ver qué es lo que puede hacer, Chocolom Tiempo Muy forzado Muy forzado Espérate Eres una niña Eres una niña No me estás protegiendo, Toma, Iromedio Tú lo perdiste hace rato Me truncas la carrera con esto Nadie se cayó Nadie Ok Vamos, Chocolom No, tú ya no juegas, Chocolom Estás eliminado Viene Brandon Mesa 3, 2, 1 Ahora Vamos a ver si Brandon lo juega Bien hecho Aquí viene Ruzgo Ahora Ruzgo Confianza Bien Sigue Valeria Aquí viene la primera confiación Vamos a ver cómo lo hacen las chicas Bien Viene Dani la caja Primer nivel Lo estamos haciendo Eso Viene Gaby Ramírez Atención, Gabriela Y dice 3, 2, 1 Vamos a retorar Venga Gaby Eso Bien hecho Aquí viene el guardia Aquí viene el guardia Vamos a hablar ¿Qué pasó? Sí puede El guardia Sí puede brincar Sí, sí Perdóname Pero ese obstáculo Lo puedes librar Tranquilamente Guardia No me impulsó Sí puedes Sí puedes Tú solito Te lastimaste Puedes dar un salto Dígame cómo lo tengo que hacer Señor Dígame cómo lo tengo que hacer Este Jerry Sáltale por favor Para que se dé cuenta ¿Cómo puede ser? Viene Jerry entonces 3, 2, 1 Vamos a retorar Jerry le va a darse El guardia Aquí está George Viene George Eso Viene Airely Vamos a retorarlo ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué lo pensaste? Una oportunidad Por favor Otra chance Otra chance Para Airely Sales Tú puedes Airely Venga de ahí Tres, dos, uno Ahora Eso Viene la Coy Tres, dos, uno Tomando mucho empujo Eso Muy bien chicos Vamos al siguiente nivel Ya cállate hombre Nivel 5 Ok Nivel 5 Ahí estamos totalmente Sale Tres Venga de ahí Tres, dos, uno Toma retorara Aquí está el Tupi Vamos a brincarlo Oh Bien hecho Viene George Tres, dos, uno Ahora Brando atento Se prepara Tres, dos, uno Lo está haciendo perfecto Cayo parado Aquí está Ruso Es el siguiente Venga Ruso Eso El salto del tigre Chocolov Lo hace con delicadeza Venga Valeria La primer chica En el nivel 5 Tres, dos, uno Ahora ¿Qué traes? ¿Qué fue? ¿Qué fue Valeria? Aquí estamos Abriendo las repeticiones Es el deporte Para las chicas Mayito Otra vez Otra chance Otra 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 Sale Valeria ¿Está lista? Tres Dos Uno Toma retorara Peor Definitivamente Valeria Ya le desgraciaste El Tomlin Ya lo descompuso Ya desgraciaste El Tomlin Bueno Digamos que si pasó Al siguiente nivel Creo que Creo que ya no va a salir En el siguiente Papá Órale Mejor elimínamela Porque si va a estar Este medio difícil Valeria Está eliminada Sale guardia Tú puedes guardia Es nueva Dele una oportunidad Ay espérame Esta Robin Food Que onda Esta güera La defensora De que cosa Primero amarra las navajas Y luego otra oportunidad Señor dele chance Está por honorarios ¿Quieres otra vez? Yo no me doy por vencida Señor Órale ¿Qué? ¿Otra oportunidad? Me parece Excelente Pero después de esto Señores Veremos si Valeria Todos los muchachos Pueden pasar al sector Seis Tres Si le cambia Así Tres Tres Vamos a ver Tres Te vas a venider ¡Oh, la mente falta! ¡13 días para la despedida de Arely Tellez! Espérame, ¿hace rato no dijiste nada de Ubita? Pues no está. ¡Aquí está! ¡Solamente faltan 11 días para el cumpleaños de Cintia Ubita! ¡Organizado por el Guardia! ¡Claro! Y falta un día nada más también. ¿Para qué? Ya viernes, ya mañana. Ah, mañana, mañana nos presentamos en Sendero, en Plaza La Fe. No, Sendero La Fe, Mayra. Sendero La Fe, que está en Miguel Alemán. Eso es Veracruz, hombre. Está en Miguel Alemán, señores. Mañana vamos a hacer el programa ahí. O sea que va a empezar a partir de las 4.30 de la tarde. Porque es un programa completamente en vivo. En Avenida Miguel Alemán, en Esquina con Congordia o Avenida del Teléfono. Cualquiera de los dos, es súper conocido. O sea que tú vives por allá o qué cosa? No, pero pues cuando voy por ahí lo veo. Ya lo saben, Sendero La Fe. Vamos a ver, ¿tienes una mujer ahí? Esperándome mañana porque vamos a ir a presentarnos. Espérame. ¿A poco tienes una casa chica ahí? No, 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 no me crees, no. ¿Entonces por qué sabes tanto? Aparte por allá hay puras casas grandes, Mayra. Ok, señores, mañana completamente vivo a partir de las 4.30 de la tarde. Ahí, en Sendero La Fe. Bueno, venimos a platicar bajo a los niños. Estoy dando una información muy importante para mañana. Si no quieres ir, aunque no hay bronca. Eso es lo que quería escuchar. Bien, señor. Ok, vamos. Ok, amigos, vamos con el nivel número 6. ¡Gaby Ramírez es la primera! ¿Quién queda vivo? ¿Todos? ¿Nadie ha perdido? ¿Nadie ha perdido? Espérate, la vez pasada al quinto y todo eso no viene a Gaby, ni a Ubita, ni a la güera, ni a la... No pasa nada. ¿Le seguimos al 6? ¿Tú sí pasaste? Sabemos que todos ellos pueden con el 6. Ah, bueno, pues órale. Ahora ve, tú eres el primero y después sigue Gaby Ramírez. ¡Sale! ¿Aquí es o tú primero, Gaby? Ok, ¿la está midiendo el árabe? ¡Eso va bien! ¡Saltos árabes! Ok. Y dice... Ahí, ahí está. ¡Tres, dos, uno! ¡Dame retora! ¡Seis niveles! ¡No valió! ¡Está eliminado el árabe! ¡Ya van a escalabras a la tomatita tú, hombre! ¡Casi la escalabra, Mayito! Pobrecita Tomatita, andaba ya nada más por... Pasaron volando los cojines. Ok. ¡Gaby Ramírez! Eliminado el guardia. ¿Qué diga el árabe? ¡Tres, dos, uno! ¡Sale, Gabriela! ¡Sale! ¡Tres, dos, uno! ¡Gaby Retora! ¡Con mucho vuelo! ¡Viene Gaby Ramírez! ¡Lo va a hacer! ¡Ahora! ¡Vamos a ver si lo puede hacer! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí lo logró! ¡Sí! ¡Lo logró! ¡Lo logró Gabriela Ramírez! ¡Wow, Gaby! ¡Eso! ¡Eso es lo que tienes que hacer, Donato! ¡Vamos con los machos alfa! ¡Tres, dos, uno! ¡Tame retora! ¡Aquí está Rupi! ¡Vamos a ver si lo puede hacer! ¡Bien hecho! ¡Ahí está! ¡Chocolo! ¡Sigue tú! ¡Dame la corrupción! ¡Caca! ¡Ahora! ¡Caca! ¡Bien hecho! ¡Órale! ¡Venga, George! ¡Ahora! ¡Sigue Chocolo! ¡Ahora Chocolo! ¡Ah, no! ¡Sigue Brota en mesa! ¡Bien hecho! ¡Sin Brota! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Jos delfín! ¡Santo delfín! ¡Viene Ruso! ¡La buena! ¡Santo delfín! ¡Venga, tú ahí! ¡Venga, tú ahí! ¡Sale, buena! ¡Sale! ¡Oh! ¡Qué si lo lograba! ¡Está eliminada la buena Sosa! ¡Vamos! ¡Hiciste dos brincos abajo y luego arriba! ¡Venga, Arely! ¡Vas tú! ¡Sí! ¡Y dice tres, dos, uno! ¡Dame Reto ahora! ¡Sale, sí! ¡Puede ser bien! ¡Otra vez, otra vez! ¡Sí llega, sí llega! ¡Otra chance, Arely! ¡Sin Brota, ya sabes! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Un poquito más atrás! ¡Ok! ¡Vamos a corregirlo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Viene Arely! ¡Oh! ¡Está eliminada! ¡Adiós, güera y Arely! ¡Aquí está Aloe Ramos! ¡Orella! ¡Tres, dos, uno! ¡Tame Reto ahora! ¡Venga, Aloe Ramos! ¡Oh! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡El guardia! ¡El poderoso guardia! ¡Sáltalo, guardia! ¡Sáltalo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Está listo! ¡Tú puedes, guardia! ¡Tres, dos, uno! ¡Tame Reto! ¡Tiene el gol de otro! ¡Oh! ¡Por poquito, caray! ¡Por poquito! ¡Y tira las seis! ¡Vamos al siguiente nivel! Espérame, me falta Valeria Yurita ¡Ah, tienes razón! Valeria, ¿dónde estabas? Tú ya estás calientita, vente de ese lado ¿Cómo, cómo? ¿Cómo sabes? ¿Tú me dijiste? ¿Y cómo sabes que ya está calientita? No, o sea, que ya hizo ejercicio ¡Ah, ah! ¡Ok! ¡Parte, guardia! ¡Guardia! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A dormirse a otro lado! ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dame Reto ahora! ¡Sale! ¡Tiene seis niveles! ¡Para Valeria! ¡Vamos a ver si se puede! ¡Ah! ¡Amá y Valeria! ¡Está eliminada Valeria! ¡Sale Ubita! ¡Vamos con sitio Ubita! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora Uda! ¡Hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡El guardia le tira la onda Ubita, señor! Sí, eso por Apache, marito ¡Le quiere correr! ¿Me quiere o me odia? ¿Cuál de las dos? Es que es eso, es eso Te quiere tanto que a la vez te odia Alentón no entiendo ¡Siguiente nivel! ¡Siete bloques! ¡Sí, la que inicia es Gaby Ramírez Porque es la que mejor lo hizo! De las mujeres Gabriela es la... ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede, Gabriela! ¡Hombre! ¡Gabriela! 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 ¡Amiga! ¡Venga, chicos! ¡Eres! ¡Eres la honra de las mujeres! ¡Sale! ¡Ahora! Inicia, volando, pesa ¡Tres, dos, uno! ¡Toma el reto! ¡Venga, volando! ¡Tú lo puedes! ¡Venga, volando! ¡Otro! ¡Viene hecho! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Sigue el Russo! ¡Venga, Russo! ¡Tú lo puedes dejar! ¡Venga, George! ¡Viene George! ¡George! ¡Dale, George! ¡Venga, George! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Bien hecho! ¡Danny! ¡Danny de la caja! ¡Aquien está la caja! ¡Vamos a ver si lo puede hacer! ¡Y bien hecho! ¡Chocolón! ¡Sale! ¡Venga, Choco! ¡Hazlo bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Dame reto ahora! ¡Oh! ¡Sale Alos! ¡Sale Alos! ¡Alo, Ramón! ¡Está eliminado! ¡Eliminado Alos Ramón! ¡Sale Jerry! ¡Sale Jerry! ¡Venga, mis cielos! ¡Miren, que venga, mis cielos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos a ver si lo puede hacer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sale Gabriela! ¡Sale Gabriela! ¡Ramírez! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡De la cabeza! ¡No, de ladito! ¡Deprante! ¡Primero la cabeza y luego el cuerpo! ¡Sale! ¡Aquívate Gaby Ramírez! ¡Tres, dos, uno! ¡Dame reto ahora! ¡Ya! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va Gaby Ramírez! ¡Vamos a ver si lo puede hacer! ¡Oh! ¡Por poquito! ¡Por poquito! ¡Otra! 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 ¡Sí! ¡Otra! ¡Vamos a darle una oportunidad más! ¡Porque Gaby lo pide! ¡Una oportunidad más! ¡Vamos a ver si lo puede hacer Gaby Ramírez! ¡Sale Gabriela! ¡Sale! ¡Siete bloques! ¡Siete bloques! ¡Tres, dos, uno! ¡Dame reto! ¡Ah! ¡Se me da un beso! ¡Venga ahí! ¡Ahora! ¡Vamos a ver si puede hacerlo Gaby Ramírez! ¡Oh! ¡Alguno! ¡Casi sí! ¿Sabes qué? El colmillo fue... El dientito. Es que me hubiera tirado de lado mejor. ¡Está eliminada Gaby! ¡Vamos con ocho bloques! ¡Sale ocho! ¡Sale! ¡Ocho bloques Mayito! ¡Y empezamos comprando! ¡Sale! ¡Vamos a ver! Recordemos Mayito que el récord son diez bloques por ruso. Por ruso. ¡Diez bloques! ¡Tres, dos, uno! ¡Tame reto! ¡Viene ruso! ¡Vamos a ver si lo puede hacer! ¡Es el campeón! ¡Bien reto! ¡Sin problema! ¡Ahora le va dando en mesa! ¡Vamos a hacerlo bien Brandon! ¡Bien! ¡Oh! ¡Por poquito! ¡Lo rozó, Mayito! ¡Lo rozó! ¡Sale Zupi! ¡Se prepara Zupi! ¡George! ¡Mi cielo! ¡Los veteranos en este deporte! ¡Danny la caja está calentando! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora Zupi! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Sale, sale! ¡George! ¡Ahora! ¡George está emocionado! ¡Oh! ¡No! ¡No valió! ¡Está eliminado! ¡Otra! ¡Adiós, George! ¡Estás eliminado! ¡No se cala, papi! ¡Te va a castigar tu papá! ¡No te va a dejar salir el fin de semana! ¡Sí, Adán y la caja! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¡Un poquito más separado el tumbling! ¡Un poco más separado! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Decepcionaste a tu papá otra vez, George! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Danny la caja! ¡Oh! ¡Ya! ¡Esto era más por la estatura, Chihuahua! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡Si gustas caer! ¡Jerry! ¡Jerry y Chocolau! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va a gustar! ¡Dale! Aquí está Jerry, ahí está Arely, inspeccionando últimos detalles. ¡Ahí es! ¡Y ahora, Jerry! ¡Vamos a jugar! ¡Y diez! ¡Oh! ¡Está eliminado, Jerry! ¡Ok! ¡No nos vamos a ir con nueve, nos vamos a ir directamente con diez! ¿Qué? ¡Arme, faltas tú, Chocolau! ¡Perdóname! ¡Perdóname, faltas tú, Chocolau! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora, Chocolau! ¡Venga, Chocolau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eso! ¡Son nueve bloques! ¡Ya ponle todos de una vez! ¡Con nueve! ¡Sí! ¡Nueve! ¡Vámonos con nueve! ¡Vámonos! ¡Nueve! ¡De una vez los diez! ¡Salen los diez! ¡Vámonos! ¿Tú crees? ¡No! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Eso lo saltó Ruz desde Ruso! ¡No, nueve! ¡Lo saltó Ruso eso! ¡Majito! ¡Pero antes tenía novia! ¡Ya no tiene! ¡No creo que lo que pueda saltar! ¡No lo vamos a pasar! ¡Ok! ¡Nueve! 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 ¡Solamente los que pueden! ¡O sea, Gaby Ramírez! ¡Tres, dos! ¡Salen! ¡Brandon! ¿Dónde andas? ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Tres, dos, uno! ¡Dame reto! ¡Nueve! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Dame otro! ¡Vámonos! ¡Nueve! ¡De Ruso! ¡Aquí está el campeón Ruso! ¡Vamos a ver si sigue con su corona! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Alza el de este pa'cá! ¡Dice Ruso! ¡Sú! ¡Alza el de este pa'cá! ¡Ahí vea Ruso! ¡Ahí va Ruso! ¡Oh! ¡No lo superó! ¡No pudo Ruso! ¡Otro! ¡Va Snoopy! ¡Sale! ¡Snoopy puede ser el campeón! ¡Uh! ¡Snoopy puede ser el campeón! ¡Vamos a ver si lo puede lograr! ¡Nueve bloques y Snoopy se está preparando! ¡Las borras están saliendo! ¡Esperate! ¡No! ¡Son nueve! ¡Quítame uno! ¡Son nueve! ¡Son nueve solamente! ¡Venga Snoopy! ¡Están preparando su salto! ¡Solamente queda Snoopy y Chocoló! ¡Van a saltarlo! ¡Venga! Snoopy, Chocoló... ¡Alo! ¡No pasa a Aló! ¡Ya no! ¡Ya perdió! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora Snoopy! ¡Nueve bloques! ¡Nueve! ¡Vamos a ver si lo puede lograr! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? ¡Sí, piso mal! ¡Piso mal! ¡Piso mal! ¡Otra vez! ¡Es que no hay dónde está para allá! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No le saquen! ¡Sigo yo! Ellos lo pusieron así, mi vida. ¡Sí, señor! ¡Ok, preparen bien su salto! Dice, dice Valeria que está muy lejos. ¡Tres, señor! Entre más cerca tienen más facilidad de brincar hacia arriba. ¡Ah, órale! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora Snoopy! ¡Última oportunidad para... ¡Oh! ¡No! ¡Sale, Chocolom! ¡Solo queda el Chocolom! ¡La esperanza eres el Chocolom! ¡Pise mal otra vez! ¡Es cierto! ¡Choco! Dice Valeria que está muy lejos. ¡Choco! Es saltar hacia frente, no saltar hacia arriba, Valeria. ¡Aquí arriba para después tomar! ¡Venga, Choco, te invitamos a la fiesta! Y luego vuelas así para pasarte al otro lado. ¡Toma un curso, señor! ¡Dale, chale! ¡Tres! ¡Fuera, cállate, por favor, sí! ¡Dos! ¡Dos, cuatro, seis! ¡Haz el de este para allá, tú! ¡No, son nueve, son nueve! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Ahí estás bien! ¡Hay más ahí! ¡Cuéntale bien! ¡Son nueve, son nueve! ¡Son nueve! ¡Ok! ¡No está muy lejos, güera! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, Chocolado! ¡Ahí va, Chocolado! ¡Ahí va, Chocolado! ¡No! ¡No lo saltó nadie! ¿Quién fue el mejor salto, manito? ¡A lo amarillo! ¡Pisaste lo amarillo! ¡El mejor salto, manito! ¡El de Snoopy! ¡Fíjate que estuvo así, así! ¡Ya vas a empezar, hombre! ¡No! ¡Es el único trampolín que tenemos! ¡El ganador! ¿Quién es, manito? ¡Snoopy! ¡Súper neurótico! ¡Siempre pierdes por neurótico! ¿Quieres saltar otra vez? ¡No! ¡Sie le cambia! ¡Se lo tienes! ¡Bring that ass back like a boom, 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 boom! ¡Esa me gusta! ¡Sie le cambia! ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no.